Bien, chicos, vamos a iniciar. Recordemos un poco, hemos cerrado el principio de igualdad como generador de opciones y oportunidades, la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a revisar un video referente al sufragio universal. Vamos con el siguiente tema, el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen del video que observen sobre el sufragio universal y lo vamos a subir a EDUCAY, pero antes de esto vamos a hacer un resumen de la clase anterior. Si usted me ayuda en base a las preguntas que yo realice de la clase anterior, entonces no debe hacer el resumen. Sí, hecho, pero contestando lo que yo pregunte, no simplemente cualquier idea que por ahí se nos ocurra. ¿Alguien, alguna inquietud, alguna duda, algo que no se entienda? Nuevamente repito, si usted está atento, simplemente tiene sus apuntes, yo voy haciendo una serie de preguntas. Usted ponga por favor en las reacciones levantar la mano para darle la palabra, no prende el audio sin más porque no sé quién está o no hablando. Bueno, de ahí lo que debe hacer, si usted ya no contesta, se está presentando, entonces el día de hoy realiza un resumen del video y lo sube a EDUCAY. Nada más, con eso nosotros estamos iniciando el tema referente al sufragio universal con relación al principio de igualdad. Bien, jóvenes, entonces vamos realizando nuestro resumen de la clase anterior, de las clases anteriores, en realidad, de las dos clases anteriores que hemos estado hablando sobre la igualdad. Por si acaso, resumen clases anteriores, tema de las clases anteriores, esto no, tiene que copiar solo si es que no tiene en su cuaderno. Igualdad como principio, generador de opciones y oportunidades. Esta parte, si usted no la tiene, la copia, si no, no la copia, no iniciamos todavía la siguiente parte de la clase. Vamos a ver, entonces, algunas inquietudes primero. ¿A qué se refiere el principio de igualdad en cuanto a oportunidades en lo social? ¿Qué quiere decir el principio de igualdad en cuanto a oportunidades en lo social? ¿Cómo definiría usted este tema en cuanto a las oportunidades en lo social? ¿Cómo se relaciona el principio de igualdad con las oportunidades en lo social? ¿Quién tiene una idea? Ponga a levantar la mano. Si contesta correctamente, usted ya tiene 10 y no hace el resumen. Eso es todo. Sí, de fácil y sencillo. Ponga a levantar la mano en las reacciones. ¿Cómo se relaciona la igualdad con las oportunidades en lo social? ¿Reducir la brecha entre ricos y pobres? La oportunidad en lo social, reducir la brecha entre ricos y pobres. Explíquese un poco mejor, Andrés, ¿qué se refiere en esto? ¿Cómo se reduce? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir reducir la brecha? O sea, que haya más igualdad entre las plazas sociales, tanto en oportunidades laborales como en lo económico. Ya, a ver, voy a poner los temas primero, por si acaso. La igualdad y la justicia. Vamos revisando, si es a lo que se refiere, la igualdad y la justicia. Hemos visto algunos temas. Hemos planteado alguna temática. De estos temas es los que estamos revisando. Vamos, les voy a plantear entonces preguntas más concretas para tener en cuenta. Por ahí parece que nos estamos un poquito confundiendo con uno y otro tema. Entonces, aquí nosotros revisamos principalmente a Rousseau. Estuvimos hablando de Jack Rousseau. Estuvimos hablando en cuanto a la perspectiva de la desigualdad social que surge en la historia cuando aparece la propiedad privada. Y por eso planteamos a Rousseau como una de las perspectivas. Andrés nos dice, la visión y la perspectiva es generar oportunidades para romper la desigualdad en cuanto a la posibilidad que existe en una sociedad que se ha generado a través de la propiedad privada y genera desigualdad entre ricos y pobres. Muy bien. ¿Qué entendemos ahora por contrato social? ¿Qué es el contrato social? ¿Qué era el contrato social? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Contrato social? ¿No? Natalia. ¿Qué es una teoría de esa teoría de la cual hace referencia al compromiso adquirido por el ciudadano con el Estado cuando éste se integra en una sociedad que se encuentra bajo la gestión del mundo? Ya ven, vamos un poquito más despacio, que no entendí todo. Vamos despacio, parte por parte, Natalia. Está bien, pero vamos parte por parte. A ver, es... Es una teoría desarrollada por Rousseau, la cual hace referencia al compromiso adquirido por el ciudadano con el Estado. Ahí está, ahí está, ahí un ratito. Entonces, es la teoría que ha planteado Rousseau que conlleva el compromiso... ... que tiene el ciudadano con el Estado. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando éste se integra a una sociedad que se encuentra bajo la gestión del mundo. Ya, entonces, este compromiso que tiene el ciudadano con el Estado se va propiamente generando dentro de la relación para superar lo que Andrés nos ha dicho. O sea, esta consideración de la desigualdad, entonces, se genera un contrato entre el ciudadano y el Estado y el Estado garantiza... garantiza principalmente defender los derechos del ciudadano y el ciudadano se compromete a cumplir todas las normas y leyes que el Estado le plantea. Este compromiso propiamente está planteado para una vida en sociedad mucho más equitativa, como más coherente. Contrato social. Contrato social. Muy bien. Gracias, Natalia. Este compromiso se adquiere, entonces, cuando nosotros nos asumimos como ciudadanos. Igualdad y justicia. Si hablamos de igualdad y justicia, nosotros estábamos revisando a un pensador, John Rawls. ¿Qué decía John Rawls sobre la visión de la igualdad con relación a la justicia? El principio de igualdad está relacionada con la justicia siempre y cuando se fijen en las reglas de la distribución de bienes. Ya, vamos a ver, ¿quién me explica qué quiere decir esto de la relación de la justicia con el ámbito de la distribución de bienes y beneficios? Gracias, Andrés. Vamos a darle la oportunidad a los demás compañeros. Si alguien tiene alguna idea, ponga, por favor, en las reacciones. Hasta ahora Andrés y Natalia, ya no deben hacer el resumen. Ismael, explíquenos, por favor. Que todos somos iguales en condiciones, pero no todas las personas tenemos las herramientas para poder enfrentarnos al medio. O sea, que todas las personas tenemos derechos, pero algunas no tenemos lo necesario. Bueno, hay algunas personas que no tienen lo necesario como para poder aprovecharlo bien. Ya, entonces, ¿cómo definiría usted justicia, Ismael, bajo esta perspectiva de John Rawls? ¿Qué sería la justicia? Base a lo que me ha dicho. ¿Qué sería la justicia? Si no todos tenemos las posibilidades, ¿qué sería la justicia? ¿Qué sería la justicia? O sea, que las personas que necesiten más ayudanles más. Eso sería la justicia para que todos sea equitativo. Equidad, muy bien, equidad, que sea equidad, equitativo, que exista equidad, sobre todo que se plasme en las leyes, que se plasme reglas, pongamos reglas o leyes en la distribución de los bienes y beneficios. Esto nos permite entender que aun cuando nosotros nacemos en una sociedad altamente competitiva y con estos elementos complejos de que hay personas que tienen más y menos, si las leyes son justas, si las leyes están planteadas para todos por igual, en equidad, como dice Noel, podemos entender que esta distribución de los bienes y los beneficios, de fondo, ayudan a mermar la brecha que existe entre los ricos y los pobres, que es uno de los elementos más problemáticos que presenta la igualdad con relación a la justicia. La igualdad como generadora de, perdón, la educación como generadora de oportunidades, Sheila. Todos somos iguales en condiciones, pero no tenemos las herramientas para enfrentarnos al medio. La educación nos permite descubrir nuestras habilidades y capacidades. La superación democrática de las inequidades es la educación. Ya, la forma para romper la inequidad, entonces, es la educación. ¿Quién nos da las herramientas? La educación. ¿Quién nos da las herramientas para superar estos, estas inequidades? Gracias, Sheila. En cuanto a la economía. María. La economía es la base de la igualdad y la idea es superar la desigualdad en cuanto a la redistribución de la riqueza que se ha llevado a cabo por medio de la lucha armada o lucha social. El Estado social y la sociedad deben generar espacios. Perdón, 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 un ratito, nada más. ¿Qué significa? A ver, usted planteó la perspectiva de la lucha armada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de la lucha armada para romper la inequidad? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué cree usted que se refiere esto de la lucha armada? O sea, ¿qué consiste en el empleo organizado de las Fuerzas Armadas para hacer una serie de operaciones militares conjuntas? No de las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que ha planteado María en cuanto a la perspectiva de que. Principalmente de que existe una inequidad. No todos tenemos el mismo acceso a la economía, pero no tenemos el acceso no porque no queremos, sino porque hay un grupos que tienen poder en riqueza. Pero, ¿a qué se referirá con la lucha armada? Los caminos elegidos para romper la inequidad o la, esta posibilidad de que la riqueza sea solo para unos. ¿Qué querrá decir? No tiene que ver con las Fuerzas Armadas directamente. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, lo sucedido en Cuba, lo sucedido en Venezuela, lo sucedido tal vez con estos grupos guerrilleros. No sé si me explico. ¿Qué sucedió en Cuba en la Revolución Cubana? ¿Qué pasó en la Revolución Cubana? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué pasó en la Revolución Cubana? ¿Cómo se dio la Revolución en Cuba? La Revolución en Venezuela. Ahí había una gran inequidad, sobre todo en Cuba, de los productores y dueños de las grandes generadoras de azúcar, de la caña de azúcar, que estaba a cargo principalmente de los poderosos y del control de los Estados Unidos. Cuba generó una revolución a través de las armas. Eso significa una lucha armada, que grupos guerrilleros tomaron armamento y generaron una lucha que no fue solo a través de la protesta social, sino que se tomaron Cuba a través del armamento. Aquí lo que quiere decir es que uno de los caminos por los cuales se llegó a la ruptura de las desigualdades a través del armamento. Lo hemos visto a lo largo de la historia en la humanidad. Bien, jóvenes, el Estado y la sociedad, entonces, tienen responsabilidades de generar situaciones y espacios para que los individuos accedan, sobre todo, a oportunidades laborales. Vamos a comenzar con nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema se refiere al principio de igualdad. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal. En los minutos que nos quedan, vamos a revisar un pequeño video. Usted debe resumir a qué se refieren los elementos que se están planteando aquí con miras a entender el sufragio universal con relación a la igualdad. Bien, jóvenes, entonces, vamos a revisar. ¿Qué entendemos por sufragio universal? Propiamente entendemos la posibilidad de que todas las personas sin distinción alguna puedan sufragar. Como ustedes pueden ver en el video, se presentan elementos históricos del proceso del sufragio universal. Por lo tanto, tomar en cuenta las perspectivas, sobre todo, generadas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en New Jersey, lo presentado a través de la lucha de las mujeres, lo presentado a través en el Ecuador también de Matilde Hidalgo de Procel, deben estar en su resumen. Así que, por favor, revise nuevamente el tema del sufragio universal, revise la clase para ir un poco tomando en consideración algunos elementos. Y revise si necesita el video también, me avisa para ir revisando, pero resuma. Ese es un trabajo para el día de hoy, resumir lo presentado en clase. Y con eso estaríamos cerrando.